Hola, buenas chicos y chicas. Vamos a ver el siguiente punto. Punto 1, número 96. Torre y caballo o caballos torturan al rey acorralado. Ya sabéis que es del libro 101 estrategias ganadoras de Angus Dunnington. Y esto es de una partida entre Drasco y Velikovic. El campeonato de Yugoslavia en 1988. Vamos a ir a la jugada número 47 con negras. Siempre os lo pongo todo para que lo veáis. Esto es una Benoni vieja o el Benoni. Os lo pongo, ¿sabes? Para quien se lo quiera colocar toda aperturas. A lo mejor hay alguien que le interesa una serie de aperturas en concreto. Todas estas partes son muy interesantes. Seguramente se podrán avanzar. Pero nos interesa en este punto. Bueno, en las bases de datos a veces se dan pequeños errores. Y esta no es una... considero que no es una excepción. En este caso hay un pequeño error en el número de jugadas porque se repite la misma posición. Y aquí ya podría hacerse esa jugada tan buena. Ahora la veréis. Aunque se hace Torre C7. Aquí en la partida se podría haber hecho Torre B3 que hubiera sido mejor. Veamos después de Torre C7. Dama B2. C3, Dama B7, Torre C7. Dama B3, Dama B7. Y ahora hemos llegado al punto número 47, que era el que nos interesaba para la partida. Donde se vuelve a repetir la misma posición. Y aquí el blanco continúa con Torre C2. Perdón, el único continúa con Torre C2. Y vamos a ver, más explayado, más explicado. Dice, no se den que engañar por el peón de E7. El rey de las blancas tiene dificultades. Y esto es totalmente cierto. El peón de E7 un poco nos da a entender que hay un peón pasado por parte del blanco. Que el blanco tiene cierta ventaja. Lo que pasa es que en esta posición queda muy claro que, otra vez más, que el tema de un rey desprotegido o atacable al final es uno de los factores más desequilibrantes en una posición. Si no, ¿qué más? Entonces, aquí propone la jugada Torre B3. Es una jugada muy, muy, muy buena. Y vamos a ver toda la línea. Aquí continuaría con... Aquí dice que es lo que se jugó. En la base... Por eso me he referido a los fallos de la base de datos. En la base de datos de Liches, por ejemplo, no pone que esta fuera jugada. Perdón, en la base de datos de Chess Games. Y el Liches también la pone diferente. Pero bueno, me ponen en la siguiente línea como la principal. Según Liches, si continúa con Torre C2, Dama por A7, Torre B2, Dama A6, 2. Es bastante similar realmente. Es una forma de grabar. Y es eso. Y aún sigue un poquito más. Bueno, pero yo creo que las ideas y los esquemas se están viendo claros. Un poco aquí de confusión. Según Liches, se sigue con caballo 1 de 3, perdón. Se sigue con caballo de 1 de 3, según Liches. Queda mate antes, ¿no? Con caballo F3, Torre C8, caballo F2. Aquí, bueno, no tiene ningún sentido porque ya Torre por H2 este era mate, ¿no? Pero bueno, me da pena pensar, pero bueno, Rg2, caballo D1, Rh1, caballo por H3, caballo por H3 y Torre por H2 mate. Bueno, creo que se ve bastante claro. Y aún sigue y comenta esta otra forma de llegar. y de generar el mate. Bueno, al final, uno como el otro van a lo mismo. Lo único es por dónde o de qué modo se llega. Aquí, yo voy a comentar sobre todo la del libro, que es que en este momento se hace, ahora sí, Torre B3. Y dice que se sigue con dama por A7. Y vamos a ver las otras líneas, las otras posibilidades. En caso de dama por B3, en este caso, que es totalmente lógico, continuaría con dama C6. Y aquí, otra vez lo mismo. Hombre, si Torre por E4, dama por, el rey se aparta, viene el caballo en H3 y es mate. con lo cual, esta línea no sirve. Con H4, caballo F2 jaque, el rey se aparta y viene el otro caballo, se aparta otra vez y viene la dama abajo y es mate. Entonces, como podéis ver, capturar a la torre es mala idea. Torre B3, hemos visto que capturar a la torre en cualquiera de las dos líneas es mala idea, ¿no? Después de dama C6, es mala idea. Otras ideas. Con dama D5, seguir con la dama en esa diagonal, tiene todo el sentido, ¿no? Para evitar la entrada de la dama. Tras torre B5, la dama se aparta, se mete con el caballo, nos come con el caballo de adversario, come a nuestro caballo y después de rey C2, torre F5, bueno, el negro se queda con una pieza de más, ¿no? Y la posición está totalmente ganada. Además, una posición muy favorable, ya que en cualquier momento están perdiendo. Y la última es este caballo D6, tras lo cual, continúa con un caballo por D6, dama por B3, ahora sí se la pueden comer, porque no es lo mismo, pero bueno, dama C6, rey G1 y caballo de H3, bueno, sí es lo mismo, porque acaban perdiendo, ¿no? La influencia de la dama y el poderío de los caballos pues da una serie de mates increíbles, ¿no? Vosotros, rebe B3, vamos a ver la línea principal, la línea jugada, aquí hemos visto todas las que podían ser y todas se pierden, pero bueno, con dama por A7 la idea es controlar F2 y no es poca cosa, ¿no? Tras torre B2 vemos la idea, ¿no? De meter la dama en C6 y hacer caballo F2. Dama 6, caballo F2 jaque, rey G2 y caballo de F, H3. Esta es otra muy buena jugada, ya están volviendo a amenazar mates, ¿no? rey H1 porque nos hacen jaque con la torre y ahora viene una jugada de nuevo brillante como este torre B6. es una jugada muy descarada. Al final, lo que quiere es sacar a la dama de la defensa de esa diagonal. Es decir, si vosotros os fijáis, si la dama viene aquí o viene aquí, bueno, pues le estamos poniendo en mate o un casi mate al negro. ¿Quién lo defiende? Pues lo defiende la dama blanca con torre B6 la sacamos. La sacamos, ¿no? Al menos la sacamos de la casilla a 8. Si dama por B6, dama 8 y esto es un mate en 2. Podrá poner dos piezas en medio, pero ya está. Entonces, la mejor jugada del blanco en este caso es dama 4. Ya veis que aquí intenta aguantar por todos los medios. dama por a4 y e8 igual a dama. Bueno, coronamos una dama para contrarrestarlo. Tras dama por e8, torre por e8 y ahora vuelve otra vez. Parecía que los problemas se habían acabado para el blanco, pero el negro vuelve otra vez a la carga con la jugada torre B2. Aquí hay que me gustaría comentar una jugada que hemos pasado un poco rápido. Es el dama 4, ¿no? Dice que forzar el cambio de damas es la mejor posibilidad, pero ahora el mortífero equipo formado por torre y los caballos negros se coordinan a las mismas maravillas. Creo que tiene todo el sentido intentar cambiar de damas aquí. A ver, es una posición un poco desesperada. Y parece que le ha quitado un poco de pólvora la posición, pero se vuelve complicado. Y este torre B2 es una jugada también dura, ¿no? Vamos a ver por qué, ¿no? Pero vamos a verlo enseguida. Aquí se siguió con caballo D5, E3. Bueno, veamos las otras ideas. Si se hace, por ejemplo, caballo H4, seguiría con caballo F3. Estamos amenazando, estamos amenazando meternos ahí, ¿no? A ver, si torre D8, continuamos con torre B1, rey G2, caballo E1, rey H1 forzado, caballo C2, buenísima también, rey G2, caballo E3, de nuevo atacamos al rey, otro lado, caballo por E3, y ahora este esquema de torre G1 mate. Si en lugar de torre D8 juegan torre C8, para evitar ese salto, ese caballo, esa pieza en C2, caballo F2 jaque, el rey se aparta, caballo D3 jaque, rey H1, torre F2, estamos amenazando al caballo, y cuando caballo, y bueno, y con esto ya es suficiente, ¿no? ¿Por qué es suficiente? Porque estamos amenazando al caballo, y tiene que salir, y si sale es mate. Es decir, si aquí se hace, claro, si se hiciera G por F3, G por F3, y después del caballo E3, viene la torre E2, H3, torre por E3. Si en lugar de eso, desde este 3, saca el caballo como puede, dentro de los aquí, por ejemplo, pues ya viene un mate, ¿no? Pues con la torre G2, y en la siguiente vendremos a dar mate. Por eso el caballo interesa tenerlo ahí, si lo defiende de alguna forma, bueno, si hay otra opción, si defiende el caballo, pues seguimos con T1, y también está en mate, ¿no? Y poco más se puede hacer, es que no se puede hacer una gran cosa. Por eso, con H3, pues corre por E3, y ya está, y el negro tiene una pieza de más, y un final muy bien, y es posible que aún consiga algo más. voy a tirar un poquito para atrás y vamos a ver las otras opciones. Aquí hemos visto torre D8, torre C8, vamos a ver la línea con caballo por F3, que es otra opción, pero claro, después de G por F3, el problema es el mismo. Bueno, ahora ha metido la torre ahí, pero con torre G2 estamos amenazando mate poniendo la torre en G1. y si no fuera así, también valdría meter el caballo en F2, o sea, es que la posición es tremenda, ¿no? Estas tres las hemos mirado, aquí hemos mirado básicamente, creo que la primera opción, ¿no? Que era el caballo de 5 y de 3, muy bien. Vamos a ver la segunda opción, que es caballo H4, 3 caballo H4, no, esta la hemos visto también, creo. Un segundito, si torre de 8, hemos visto toda esta, sí, esta línea la hemos visto y es tremendísima, también. Esta línea la hemos visto. Torre C8 la hemos visto y la de caballo por F3 también. Esta línea la hemos visto, caballo H4, vale, estamos viendo caballo de 5 y de 3, estas las hemos visto todas, miramos caballo H4, ya lo hemos mirado y miramos la última, que es este caballo en D4, que es la otra opción también lógica. Tras torre F2, estamos amenazando, por ejemplo, capturar al caballo, el caballo se aparta, la torre va a D2 y aquí hay dos opciones, está amenazando al caballo, puede hacer caballo de D a F5, tras lo cual vendría torre B2, caballo F1, viene el otro caballo F3 y después de torre D8, caballo F2, rey G2, caballo E1, jaque, se ve por sol rey a marchar y después de caballo H3 se aparta y venimos con la torre a G2 y en la siguiente estaremos dando mate en G1. Cuidado, ¿no? Aparte de este caballo de F5, también está caballo de AC2 y bueno, caballo F3 con la misma idea, bueno, estamos amenazando un mate árabe directamente, se come al caballo que podría haber mate árabe, G por F3 y después de caballo E3, que parece que lo para, ponemos la torre N2, estamos amenazando un mate con torre E1, torre E7, el que se aparta, caballo F5 y ahora torre G2 es la otra opción con la cual se amenaza hacer un caballo F2 y es mate o un torre G1, ¿no? De las dos formas damos mate. Esa combinación de patrones es mortal. A ver, esta línea hemos visto y creo que lo tenemos todo. Dejándole un segundito, aquí, esta última línea, esta dama por B3, sí, porque esto es la línea principal. ¿Qué pasaba si dama por B3? Que es una cosa que hemos visto, ¿no? Después de torre B3 hemos visto hemos visto en este caso dama por A7 dama por B3 dama de B5 que era la que más aguantaba o para de más más aguantaba y esta de caballo de B6 también la hemos visto que también es la última opción y visto que tampoco alarga mucho más. Pues bueno, un magma de pequeñas variantes. Si esto lo analizáramos por cálculo hablaríamos de un montón de un montón de arbustos, ¿no? Un arbusto, líneas cortas pero muy abundantes. Pero bueno, que al final todas repercuten más o menos en los mismos esquemas de mate. Yo, por lo que veo, pues hay unos cuatro, por lo que he visto me parece a mí unos cuatro esquemas de mates diferentes que hayamos visto, Cuatro o cinco. Y se ha combinado muy bien, ¿no? De una forma muy potente. Pues bueno, espero que os haya gustado. Ilustra muy bien, ¿no? Torre y caballo torturan al rey acorralado. La dama también interviene aunque al final se consigue cambiar. La línea del cambio de damas yo creo que es muy interesante por parte del blanco para que, bueno, es complicado y la posición ya es muy mala. Al final el hecho de que el rey esté vulnerable es un factor decisivo en una posición, ya lo veis, ¿no? Bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo.